Ay, yo no olvido el año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó No, me dejó, dejó, dale Con mucha duda Me dejó una yegua, me dejó una mula, me dejó una tunca ¿Cómo pues? Cantémosla pues, démosle No se está ahogando ya, no Ya no pelaron mangos por muchas Porque está chongo la par mía, le dala ya y me dice, mira Hasta ahogar, ya está Como cuando vos le hacías así, miento Hasta ahogar, ya está, va a decir No pues normalmente, por acá Esa semilla es la parte mía, se va Amiga, amiga, no dejo a mi marido solo porque le voy a ir a hallar como semilla de mango chupado Ya había la clase de marido de venir Ah, pues dice Arale, pero no Pero con uno que es humilde Uno que todo está aislado que no Uno que todo apasmado que dicen ser apasmado De veras, por Solo el alegrón nos dio la chelona que vamos a ir a hacer actuaciones Allá donde los viejitos Uno dos hermanitos Allá este a la chácara de bachonco de la tacón de mula de la terrija de donde espasmado de la tacón de mula de espasmado no tiene nada de la tacón de mula cuando se agachó te agarró la punta de la botella y vos queriendo la agarrar vos te agarró la punta de la nariz todo el corte agarramos mucho chongo rubito palo este es el más bajo para que luego pelamos un mango veo que le pelan un mango que están aguevando chongo siempre me pasa lo mismo cuando yo pido cuando pasan esto el te monté el palo liso la cara toda amarrada de allá son de allá ya están muertos o están hasta el diablo de ácidos los mango ya están malas esta tontuda le para el agua al cesal miraba es que pensó querido mirá tu tío mi celadal de mía anda buscando a mí así es tiene ganas de esternasear ya le ofreciste la semilla ya pues sí para quedar de boba para que andaba ofreciéndole la semilla es que anda me trata la maría porque hoy le dice ya me siento bien sacada ha comido cebolla no me agarre la panza mejor agárreme la cabeza ha comido cebolla no me agarre la panza mejor agárreme la cabeza no me de la cabeza para arriba no me voy a hacer voy a hacer un niño tengo tengo me agarre me agarre me agarre lo voy a partir no este mango se lo hace no mira la carne de miña miel tiene en la 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 ah uno mire venga es muy pesado el miraje es ya me chingué los dientillos quisiera es el palomo para ir atrás que yo haga y si me sube y si te chale y si da vueltas y si te chale metela y si te chume y si me monto y si me chale y si se muere le va a decir la maría y si me monto no se vaya a pear esta es niña porque es niña pues así decían antes mateme ese semejante pálido que tengo aquí mateme ese pálido que tengo allí ni lo monto niña la que tenía larga el lo espanté si puspo, puspo, zancudito, una de color muerte va a terminar de zancudo gracias aquí ve María aquí te metan tengo la cámara y dije mejor metame un chile yajo ve no pues lo voy a meter le ha dejado un caballo le ha dejado un caballo dice le ha dejado un caballo dice ve una bolita a su vara aparte niña marcelo que le puede caer la inteligencia tan tremenda la de ustedes ve pues y se volvió a parar el asomno yo admiro la inteligencia hoy no pero vaya chulado casi no lo quiero yo chulado chulado ya está allá arriba para que no peso jajaja debes soltar la sal porque no hay iban a decirse muchachas pero llevá la navaja llevá la navaja a ver que te va a cobrar los negros levanta la botamos, echen la sal muchachas ya que la rompieron mal de vos no yo no yo no sé quién fue el primero que la rompió yo voy a decir yo no olvido el año viejo porque me ha dejado casarnos me dejó un negrito oiga como quedó bueno o malo el negrito le dejó yo no olvido el año viejo porque me dejó a mi mamá dice la amarilla que para para despedir el año y que te va a besarte jajajaja a mi me da lástima cuando hacemos la fiesta de primeros días la vamos a lograr hacer ahora que fiesta? la fin de año porque? porque no miras que la chulona allí nos pasa a decir cosas a todos y ponen música y a mi me da lástima no sé me da cosas me da tristeza me da sentimientos y la única persona que piense es en la persona que no puede estar cerca de ella para eso el día la verdad que? bueno especialmente mi mamá suscríos cuando yo estaba chiquita también o sea ella se quitó tal vez como dicen siempre una mamá se quita el bocado de la boca para que uno coma una madre cuando la abuela le preguntó mamá se le tenía hambre no yo ya comí yo se quema y tal vez con más voz ella deja de comer y yo vi de mucho casa en mi mamá aun cuando yo estaba pequeña por eso cuando ella me decía así por eso allí es donde cabe la palabra mira normita que dice madre es única si entonces donde dice única es única yo me siento triste saber que la tengo porque yo la tengo y hay otras personas que ya la perdieron como no la sentirán para esa fecha es la verdad es no sé es algo muy yo siento que hacer algo muy muy o sea muy doloroso pues triste sí triste realidad que la realidad esa es agarre los normas se queman huevo yo ve que la barra la que estaba dejando caer el bien yo le he querido mucho o sea yo le he querido conocer a mamá pero lamentablemente no la conocí porque yo la existía y de cuántos años estaba usted cuando murió su mamá mi mamá murió de 19 años cuántos años tenés y también años años me siento feliz porque años y medio este año en mi vida sí yo años y uno ya bueno me siento feliz también porque este año en mi vida o sea llegó una persona como yo tengo a mi papá pero a mi papá o sea lo detuvo y todo eso él o sea vive su vida y hace cuentas él tiene su hogar pues o sea él aparte desde 10 años yo empecé a trabajar desde 10 años ajá y me siento muy feliz porque el asking voy a mentarlo él acá yo me siento muy feliz porque este año he conocido a esa persona que para mí o sea es gran persona que fue parte de de mi familia la verdad le tengo un gran aprecio él me ha dado mucho consejo que a la verdad más que un teyo más que un hermano sí y igual que un padre o sea acordate un hermano te da consejo te da consejo te da consejo vos lo escuchas y todo pero también necesitas un consejo de una persona mayor de una persona de una persona que en tus momentos difíciles allí esté con vos o sea el momento que vos sentís como 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 triste esa persona allí está con vos y la verdad yo yo sí he tenido esa persona que en mis peores momentos él ha estado para escucharme en los para decirte también que en los momentos que yo he estado enferma también es difícil que yo o sea no hallado para donde acudir decir yo para donde agarro acá y acá como hago no tengo dinero y todo eso él ha estado conmigo por eso es una persona muy especial para mí que la verdad hace parte de mi familia lo quiero mucho y todo eso si pues pero te digo es como un papá si no es un papá de que diga ojalá que Dios me permita poder verlo algún día poder platicar de frente a frente poder hablar cosas de la vida y todo eso sería muy bonito conseguir conseguir con personas así de bonito fíjate que así como se siente bien uno normal decirte conocí muchas amigas muy especiales que por a través de mensajes me han hecho sentir bien ella siempre me han dicho echarle ganas mamita vos podés echarle adelante en la vida se trata de echarle ganas y no importa como la viviste atrás solo que tienes que enfocarte en el futuro en adelante entonces son amigas que me han ayudado también amigos muchos amigos que he conocido por parte de acá hasta se olvidó hasta se olvidó hasta se olvidó de Dios manguito mira este este grande la felicidad del amor de la puta que eres grande grande de verdad de verdad yo voy a impedir yo voy a impedir eso de la paloma gracias a ella al amigo que le ha aconsejado a la mamita si pues bendiciones para usted pero te digo no te la llevaste pero te digo una este una gran persona que a pesar de que no es familiar de uno pero le toman amor cariño y a precio mejor que un familiar amén y no le voy a agarrar chongo ella no te la va a agarrar no vamos después y sigue usted con los celos no dios me guarde niña ya no viene estemplado no deje de paja celos son niña marzo solo de paja ella con un manguito que hace todo o un manguito con unos manguitos como que son unos manguitos como que son huescoyoles huescoyoles bueno amigos suscriptores paseselo de lo mejor pases feliz noche que dios me los bendiga y que nos sigan viendo sigan viendo señores sigan viendo hasta en un próximo video si dios así nos lo permite bendiciones a todos y a todas igualmente